¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu planeta pinceladas. Hoy tenemos un vídeo loco. Muchos me han estado preguntando cómo debo usar el charanga. Ya salió a la tienda hace unos días atrás y salió con un precio, me parece a mí, bastante elevado. Vamos a verlo aquí rápido en la tienda para que ustedes vean. Cuesta 1000 de pt y a mí me parece que es bastante. Aquí lo bueno es que esas metalletas las puedes vender y vas a recuperar algo de plata allí. Es algo positivo al comprar este titán si no lo tienes. Pero si ya lo tienes, este vídeo te va a gustar porque vamos a ver el charanga modo camper, pero también en mapa pequeño para que te des cuenta que funciona. Funciona bastante bien. ¿Sí o no? Bueno, tu opinión la puedes dejar en los comentarios. Este titán tiene algo, algo que lo vuelve especial y muy bueno dependiendo de cómo lo utilices. Tiene cuatro módulos y los cuatro módulos, los cuatro espacios, los puedes colocar full daño. Si lo vas a colocar full daño y lo vas a colocar así, así como lo ves, ya te voy a dar consejos para que tengas en mente, ya que él tiene un truquito que te voy a explicar, ¿sí? Fíjense, estas armas también cuestan 1000 de pt. Sería una inversión de 4000 de pt comprando el charanga y las armas, pero hay un detalle a futuro. Presta atención. Va a venir un módulo para ti tan nuevo, que va a ser la mezcla de cannibal reactor y antimatter reactor. Entonces esto sí, porque sí, se va a poner bueno. Muy bueno, pero bueno, ya sabemos que mi estilo no es campear para que ustedes lo tengan en mente. Yo no soy muy buen camper, pero me distraigo campeando, ¿sí? Ok, fíjense. Acá comencé con el Hawk porque les voy a un video, porque ya que el Hawk va a ser nerfado, hay que buscarle la vuelta, la vuelta para poder hacerle frente a la meta nueva. Sí, fíjense que ahí le estoy haciendo daño, fíjense el daño que pierdo vida, no pierdo vida. Estoy probando esas cosas a ver qué módulo me conviene más utilizar con el Hawk y armas a distancia, ¿sí? Luego les haré un video de eso, pero la idea es buscarle la vuelta al Hawk porque el Hawk va a seguir siendo muy bueno, simplemente que por el Kamehameha va a tener esa opción allí disponible y muy competitivo, ¿sí? Ok, fíjense. El Charanga tiene cuatro espacios para módulos que los puedes enfocar totalmente al daño, de esa forma vas a tener el mejor desempeño. ¿Cuál es el truco con el Charanga? Full Striker, ¿sí? El que les acabo de mostrar. El truco es que no necesitas maxear al Titán. No necesitas, escucha bien, no necesitas enfocarte mucho al Titán porque el Titán, si se acerca un Revenant, te destroza si tienes esas armas. Se acerca cualquier Titán te va a destrozar, un luchador, un Minus, bueno, lo que sea, de cerca te va a destrozar. Entonces, no tienes necesidad de enfocarte en subirlo de nivel, sino más bien en las armas y en los módulos. Yo lo probé en este gameplay con dos Antimatter Reactor y dos Caníbal Reactor, pero te tengo otro truco. La mejor combinación sería, si tienes acceso, ¿sí? Ojo, cuatro Antimatter Reactor. Escucha bien, cuatro Antimatter Reactor. ¿Pero por qué carajos cuatro Antimatter? Sí, es muy sencillo, gente. La idea de este Titán es tratar de sacarlo antes de la mitad de batalla y comenzar a joder a los robots enemigos, ¿sí? El día campeón hay un pequeño problema que hay demasiados, escucha bien también, hay demasiados Revenant. Entonces, pues, se hace difícil a veces hacer daño a estos amiguitos, ¿sí? Pero en general, me gustó el Charanga con Striker. Me parece muy competitivo. Y ojo, los Siren que vuelan, ¿sí? Y cuando caen, el que tiene el piloto Yanli, mucha gente deja caer al Siren. Yo soy uno que a veces lo dejo caer, ¡pacata! Lo vuelas en pedazos a este amigo, ¿sí? Con este amigo Charanga lo destrozas por completo. No es un Titán competitivo. No es un Titán competitivo. No va a cambiar la meta. No es un Titán competitivo. Pero sí que sí, es un Titán toca bolas fastidioso. Y si lo sabes utilizar, muy, pero muy estratégico, ¿sí? Yo lo recomendaría realmente, sí que sí. Porque me parece que tiene un desempeño bastante decente de esta forma de lejos, ¿sí? La opción más recomendable del Charanga que tú vas a encontrar es con escopetas. Pero, lamentándolo mucho, con escopetas sí que tienes que utilizarlo bastante bien nivelado. Porque va a estar de cerca luchando con el enemigo. Y, bueno, te lo van a destrozar muy fácil si no lo tienes bien nivelado. Así que si buscas un Charanga castroso, divertido, o esta opción es la que te conviene. De verdad que me divertí mucho. Puedes hacer un, lo que llaman los Ringo, creo que se dice One Shot Kill. Sí, puedes destruir a un robot de un solo disparo si le colocas 4 Antimatter Reactor. Por lo cual, de verdad que me divertí muchísimo en partidas. Bueno, también lo perdí muchas veces rápido. Me saltaba a alguien así tipo venganza. O sea, porque esta vaina, esta vaina genera venganza. La gente se quiere vengar de ti cuando le metes un pepinazo. Dice, yo mato a ese camper, hijo de su mamá. Y, bueno, de verdad que muchas veces me pasó eso. Pero a mí eso me divierte. Él tiene una habilidad que aumenta el daño. Así que si quieres hacer el One Shot Kill, tienes que utilizar esa habilidad. La habilidad que aumenta el daño es esa que tiene una estrellita, esa que acabo de tocar, y una flechita aumenta bastante, bastante el daño. Se siente de una vez el pepinazo. Y la gotea que acabo de tocar, esa, lo coloca en el exilio, que es una especie de Face Chief, ¿sí? Al enemigo. Muy interesante. Ojo, muy interesante. Para que el enemigo no pueda recuperar la baliza. Sí, más o menos así es que puedes utilizar el charangas. Yo lo tengo maxeado, pero les puedo decir, de verdad, que lo importante de esta combinación son las armas y los benditos módulos. Los módulos son muy, pero muy importantes, ¿sí? Yo lo utilicé con dos Antimatter y dos Carnival Reactor, porque a mi parecer en Liga Campeón, esa combinación es muy buena, ¿sí? Es muy buena. Pero ya sabes que la mejor son cuatro Antimatter Reactor, porque te vas a enfocar es en los robots enemigos. También le haces un daño muy decente a los titanes, pero te vas a enfocar es en los enemigos. Y esto mata, gente. Esto destruye muy fácil. Yo acá, pues como soy de esos jugadores que no me quedo campeando, me vine a luchar por las balizas porque íbamos a perder. Pero todo depende de si juegas en equipo. Si juegas en equipo, esta combinación es interesante. Ojo, si juegas en equipo, esta combinación es interesante. Te puedo decir que esta combinación estaría muy, pero muy buena. Ojo, muy, pero muy buena. De Liga Experto hacia abajo. Yo tendría el Titán en nivel 35, 40, las armas maxeadas y los cuatro Antimatter Reactor. Esta combinación sería muy interesante en Liga Experto. Y si te pones a jugar, ojo, eso de combate a muerte, esto va a ser una locura porque también lo probé en combate a muerte. Pero bueno, acá fíjense cómo me voy de loco por las balizas y hago una mezcla de las habilidades para poder ser un poco más competitivo. No es cuestión de quedarse atrás campeando como si uno fuese manco. Recuerda que ese toque, ese toque se lo das tú, si se lo das tú al robot y a las armas. Bueno, gente, espero que les haya parecido interesante. Déjame tu opinión. ¿Qué te parece esta abominación camper? Pero bastante divertida y de verdad que funciona. Funciona muy bien. Destruye Joroches de un solo disparo, más que todo. Si lo agarra sin nada, puff, un tiro. Lo único malo, para ser sincero y finalizar ya el video, porque aquí la batalla se acabó, pero yo no sé qué pasó con la batalla que nos quedamos esperando a que se acabara. La cuestión es que lo malo es que a veces se buguea el arma. A veces se bugueó, me pasó una sola vez, para ser sincero, se bugueó y lo que tienes que hacer es disparar una, una, una para que se desbugue porque yo le daba con todas y no hacía daño. Le daba con todas y no hacía daño y luego le daba una, una, una y veía que sí hacía daño. Bueno, gente, me despido y espero que la pases muy bien. Voy a adelantarlo porque bueno, eso se quedó pegado por allá, ¿sí? Ahí, vamos a ver el final. Acá tenemos el final. ¡Ah! El final no puedo verlo. Ok, aquí está el final. Me estaba mamando gallo. El video al final, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense que hice un daño decente. Claro, utilicé robots bastantes competitivos. No les voy a caer a coba. Vamos a ver qué daño hicimos. 3.5 millones. Bastante bien para esa partida. Nos vemos, gente. Bye, bye.